¡Muy bien! Yo no comprendo lo que ha pasado Ya tengo el dueño de si lo quieres ¿Por qué me cariaste? No sé por qué presionaste a mi amor Te haces fumar No sé por qué me cariaste No sé por qué presionaste a mi amor No sé por qué me cariaste a mi amor No sé por qué me cariaste a mi amor No sé por qué me cariaste a mi amor No sé por qué me cariaste a mi amor No sé por qué me cariaste a mi amor No sé por qué me cariaste a mi amor No sé por qué me cariaste a mi amor No sé por qué me cariaste a mi amor No sé por qué me cariaste a mi amor Marina Chimo Ojo Seguimos No sé por qué me cariaste a mi amor No sé por qué me cariaste a mi amor